Un hombre que quiso, adoraba a su familia. Un hombre afable, mesurado, pausado. Son esas personas que, siendo humanos, trascienden lo humano. Inmenso como el mar, diría yo, inmenso como el océano. Un hombre preocupado por las capas sociales empobrecidas de nuestro país y de los países amigos de Nicaragua. Como un hombre que luchaba por la paz, ¿verdad? Pero también fue un estratega, fue un diplomático, fue un estadista, fue un activista comunitario y un activista político. Desde muy temprana edad, Miguel de Escoto Brockman se sintió identificado con los más desposeídos. Soñaba con un mundo donde no existiera injusticia social, donde prevaleciera el amor al prójimo, la paz, la no violencia y la unión de los países. Le mandaba dinero a su papá para que comprara ropa y se lo regalaba a la gente y él no compraba nada. Le mandaba un dinero para que comprara un carro, lo agarraba y se lo regalaba a la gente o compraba el libro. Él amaba, él se disponía, se daba, daba su tiempo, daba su corazón y tengo que decirlo también, hasta su dinero, vamos, para... Porque no era solo de palabra, es decir, no era algo que te voy a apoyar y algo moralmente, no, también lo hacía en la realidad. Vino él y le dice, voy a vender una finca y voy a ayudarle a los pobres. Y se fue a San Juan de Oriente y se fue a ayudarle a todos los alfareros, a toditos, la mayoría de los alfareros del San Juan de Oriente, en el nombre del Frente Sandinista, no en el nombre de Miguel Descoto. No solo con San Juan de Oriente, con Chile. En Chile regaló todo lo que tenía a la gente pobre y trabajó solo con la gente pobre. Su vocación por el sacerdocio le permitió trabajar y empoderar a los grupos vulnerables y empobrecidos de diferentes partes del mundo. Su decisión de luchar por el bienestar del pueblo no fue bien vista ante la alta jerarquía católica. Como consecuencia, se le prohibió oficiar misas, aspecto que marcó profundamente su vida. Entonces a él lo pusieron en un aspecto de quererle quitar derechos. Y él dijo, me quedo con los pueblos, me quedo con la población y me quedo trabajando por y para el pueblo. Si a Cristo lo crucificaron, dijo él, y a mí me están haciendo eso. No tengo rincón, no tengo rincón, hijo mío. Pero me dolió. Me dolió, dice, porque me están apartando lo que más me gusta, dar los mensajes, estar con las comunidades. Para él fue un sueño realizado cuando el padre Bergoglio le levanta la suspensión que le había impuesto Juan Pablo II. Para él eso fue un sueño realizado, digamos, porque siempre fue un anhelo de él retomar esos hábitos, pues esa posibilidad de realizar una homilía. La primera misa la celebró en la única. Hubo otras misas también en casas particulares de amigos. Se hacía acompañar por el padre Uriel Molina y hasta le dijo, le decía, ayúdame porque tengo tanto tiempo de ir a ministrar el sacramento que creo que se me olvidó. Mientras cumplía su trabajo de misionero, Nicaragua fue víctima del terremoto de 1972. El padre, angustiado por su patria, viajó inmediatamente. Tras su llegada, empezó a colaborar en la reconstrucción de Managua. En 1973, creó la Fundación Nicaragüense Pro Desarrollo Comunitario Integral Fundesí, con el propósito de apoyar a las familias víctimas del sismo. A través de esta iniciativa, entregó 300 viviendas a las familias damnificadas. Dicha experiencia, lo sumergió en la realidad sociopolítica de Nicaragua y sirvió como preludio a su incorporación al Frente Sandinista de Liberación Nacional. El padre Miguel empieza, recordemos, su lucha comprometida con el Frente Sandinista desde la década de los 70. Un colaborador comprometido con el comandante Daniel Ortega. En algún momento, él me llegó a expresar de que Daniel representaba, representa, el comandante Daniel representa ese compromiso inclaudicable, ¿verdad? Ese liderazgo persistente que es necesario para nuestro proceso revolucionario. Para él, la revolución fue parte esencial de su vida. Como dice usted, en el seno del Grupo de los 12, durante los 11 años del primer gobierno del Frente Sandinista, de 1979 a 1990. Luego, en los años, en los 16 años que no fue gobierno del Frente Sandinista, el padre siempre estuvo muy activo. Él llegó a pensar que en un tiempo, el sacerdote hubiera sido Daniel y él hubiera sido el presidente Daniel, porque era una cosa igual. Pensaban igual en el servicio hacia los pobres, no beneficiarse a él y volverse rico. Fue nombrado canciller de Nicaragua en julio de 1979. Su labor abrió las puertas de Nicaragua al mundo. Visitó la mayor parte de las capitales, estableciendo relaciones diplomáticas con diferentes países de África, Asia, Europa del Este y el Medio Oriente. El padre trabajó arduamente para denunciar los atropellos a la dignidad y soberanía nicaragüense. El padre estaba convencido que el derecho internacional era la mejor alternativa para alcanzar la paz, la justicia y el bienestar social. El padre trabaja con el nuevo gobierno, que es en aquel entonces la Junta, para reconocer los derechos que tiene Nicaragua sobre Roncador, Quitesueño y San Andrés. También el padre lanza una iniciativa en medio de la administración Reagan para ganar un escaño en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por eso Nicaragua ahora tiene mares que son conforme a la Convención de Derecho del Mar. Pero también, aparte del aporte marítimo, es la gran osadía que tuvo el padre, osadía en términos positivos, de demandar a los Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia de la Haya por agresiones que Nicaragua sufría. Habían muchas voces detractoras sobre el éxito de que esa demanda contra Estados Unidos fuera exitosa. Decían, ¿cómo es posible que la Corte Internacional de Justicia pueda obligar al país más poderoso del mundo? Habían muchos detractores. Y lo hizo. Y pusimos la demanda en el 84 y en junio de 1986 se ganó el caso. Entonces ese también es un caso señero de la labor del padre de Escoto como canciller. Aún cuando él no fuera el canciller, nos reuníamos para ver cómo estaban las cosas con el río San Juan, con Costa Rica, cómo estaban las cosas con Colombia. Nosotros siempre hacíamos ensayos de cómo se debería llevar los juicios cuando el Frente Estranista volviera a ser gobierno otra vez. El arsenal de argumentos lo tuvimos siempre listo. Fue elegido en el 2008 como presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde donde defendió los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos, víctimas de las grandes potencias, rompiendo precedentes al ejercer un liderazgo audaz y decisivo. Por su destacada participación en la ONU, fue y sigue siendo recordado como un presidente revolucionario, estratega, beligerante e innovador. Él tuvo un liderazgo en las Naciones Unidas como presidente de la Asamblea General que ninguno otro lo ha tenido. Es más, estaba invisibilizado el cargo de presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Él llegó y puso en primera plana la Asamblea General como el órgano más inclusivo del mundo. Él decía, el G192, se habla del G10, del G7, del G8, del G20, y por qué no del G193, es el órgano más inclusivo del mundo. A él se lo debemos. Parte de su agenda era la revitalización de la organización. Y quería comenzar con una tarea muy importante que era la reforma del Consejo de Seguridad. El 15 de septiembre, nosotros amanecemos y en todos los medios, en todos los periódicos de Estados Unidos, están hablando de la quiebre de Lehman Brothers. Y es el inicio ya de la crisis financiera y económica mundial. Pero el padre dice, pero nadie habla de esto en la Asamblea General. Esto tiene que ser discutido en la Asamblea General o para qué sirve. Y la Secretaría General venía con los argumentos de los que vienen de las instituciones financieras, de Bretton Woods, lo que es el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Y decían, no están a la altura. Es que no entienden los temas que hay que discutir. No tienen los conocimientos técnicos, el expertise económico para entrar en un debate de estos temas. El padre no lo creía, pero de todos modos decía, si no lo tenemos, lo vamos a adquirir. Fue la presidencia más proactiva que ha habido en 70 y pico de años de Naciones Unidas. Ese es un gran legado del padre también. Allí también retomo lo que yo dije, osar es poder. El que no osa, no logra. Los sueños de ahora son las realidades prematuras del mañana. Los múltiples aportes que el padre realizó en el campo de la política, la espiritualidad, la historia, el derecho internacional, la educación y el medio ambiente han sido motivos de debates entre académicos y estudiantes. Como académico, era un hombre apasionado en recolectar toda la información o todos los estudios que de historia sobre Nicaragua se hiciera fuera a nivel nacional como internacional. Compartíamos varios jóvenes de primer año a quinto año de la carrera de Ciencias Políticas donde nos preguntaba el padre Miguel cuál era la principal amenaza para la seguridad mundial. Si el terrorismo, el cambio climático, las armas nucleares o los Estados Unidos. Entonces, en esa dinámica académica, discusión del sistema internacional, de la geopolítica global, conocimos al padre Miguel, siendo muy jóvenes nosotros aún, en la materia y en la carrera. Él es un convencido de que debemos de salir de la visión antropocéntrica del mundo. O sea, nosotros como humanos solo somos una parte de esa creación divina. Y él insistía mucho en los derechos que tienen las otras especies, además de los nuestros. Hace a solicitud del presidente Evo Morales una presentación de cómo se podría proceder para crear un tribunal de justicia climática y protección ambiental. Y quiere reconocer la responsabilidad de los estados, pero también de las corporaciones y también de los individuos, para el daño que causan al medio ambiente. Eso es una cosa innovadora, digamos, en el derecho y en el sistema de nacionalismo. Su amor por el arte y la cultura nicaragüense se ven reflejados en su hogar. En cada rincón se encuentran múltiples piezas hechas a mano por artesanos nacionales e internacionales. Uno de los últimos proyectos en el cual estaba trabajando fue la creación del Centro para las Artes, la Cultura, la Historia y la Espiritualidad, anhelo que no logró realizar. Fue en el último año que hablamos sobre eso y que estaba tratando, digamos, de recuperar todo lo posible, digamos, todos los documentos, obras, pinturas, cerámicas y pensaba en hacer, digamos, una infraestructura para eso, pero bueno, ya una enfermedad ya fue muy difícil para que él pudiera seguir. Mucho insistió él en la espiritualidad nicaragüense, en la conservación, en la protección de nuestra cultura. Fue un enamorado de la cultura nicaragüense. El padre siempre decía, ¿cómo es posible que la gente son capaces de gastar bastante dinero para adquirir una pieza hecha a mano en Italia, en España, donde sea, pero no reconocen, no dan valor a lo que hacen los artesanos nicaragüenses? Él quería que se conociera porque decía, se tiene que desarrollar un profundo amor y dedicación a conservar esta identidad y entender la cosmovisión de nosotros, de nuestros ancestros. Su destacado liderazgo fue motivo de reconocimientos. En 2011, la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, UNAM-Managua, le otorgó el doctorado honoris causa en Humanidades. Padre, hoy la UNAM-Managua asuma el reto de difundir su legado patriótico, revolucionario, espiritual, humanístico y político a la comunidad universitaria y nicaragüense, a través de la inauguración del Centro de Estudios del Desarrollo, Miguel de Escoto Brockman. Porque sus pasos guían nuestro porvenir. Su lucha es nuestra lucha. A la libertad por la universidad. A la libertad por la universidad. A la libertad por la universidad. Su lucha es nuestra lucha. Gracias por ver el video.